¿Sabes por qué conmemoramos el Día de la Mujer cada 8 de marzo? Todo comenzó con un incendio de una fábrica de camisas en Nueva York, Estados Unidos. El 25 de marzo de 1911, el incendio provocó que 140 mujeres trabajadoras dejaran este mundo. En 1908, se dio la primer marcha por 146 mujeres el 8 de marzo, y en 1909, aproximadamente 15.000 mujeres marcharon por toda la ciudad para exigir sus derechos y redujeran su horario laboral, aumento a su salario, días de descanso y derecho al voto. En 1910, la líder del Partido Socialdemócrata alemán, Clara Zetkin, presentó la idea de conmemorar un Día Internacional de la Mujer. A partir de todo lo ocurrido, se estableció el 8 de marzo para conmemorar y festejar a todas las mujeres del mundo. ¡Gracias!